Hoy hay paro en los liceos de Montevideo, Canelones, Soriano, Colonia y San José. Mañana la medida se extenderá a los liceos de todo el país, a UTU y a las universidades. Desde esta mañana, los docentes de Playa Pascual ocupan el centro. Ya anunciaron que lo desalojarán recién cuando el Ministerio del Interior intervenga. En tanto, en Montevideo, los profesores agremiados a FENAPES cumplen con el quinto día de huelga de hambre. Que ingieren únicamente líquidos y son controlados por médicos de la Federación y del Sindicato. Reclaman aumento salarial, entre otras cosas. Esto es en primer lugar más presupuesto para los gurises que asisten a las escuelas, a los liceos, a las escuelas de UTU, los muchachos de la universidad. O sea, para los docentes es una parte del paquete. Para que puedan estudiar dignamente, nosotros queremos mejores edificios, queremos más cargos para atenderlos y queremos en ese paquete más salario para los trabajadores en la educación. Si uno piensa que un profesor, egresado del IPA, con toda su formación, que empieza su carrera, tiene que vivir de acuerdo a este gobierno con 12.800 pesos y todavía el señor Ministro Lorenzo pide resultados. Consultada por subrayado, la consejera de secundaria, Emma Zaffaroni, reconoció la falta de profesores y, por ende, las horas vacantes. Dijo que no se pueden inventar profesores donde no los hay. Estima que cuentan con menos capital humano. Según dijo, hay menos profesionales formados en determinadas materias y más docentes volcados hacia otros sectores. Sobre los problemas edilicios, subrayó el trabajo diario. Además, anunció la planificación del plan de obras del próximo año.